No fui a Colombia a hacer una serie y ahora mis perspectivas de trabajo son más. Altair Jarabo está a punto de cumplir 20 años ininterrumpidos de exitosa carrera como actriz. Muchos de ellos los ha vivido en Televisa. Durante mucho tiempo la actriz de 34 años de edad fue artista exclusiva de esta televisora mexicana, donde tuvo la oportunidad de participar en exitosos melodramas, como Abismo de Pasión, En Hombre del Amor, Por Amar Sin Ley y más recientemente Vencer al Desamor. Hay muchísimos actores y actrices que tienen esta exclusividad, pero la lista de actores y actrices que la han dejado de tener es infinita, es inmensa. Parece ser que Televisa se ha encontrado últimamente en algunos problemitas económicos y le ha estado quitando este contrato a muchísimas personas, siendo Altair una de ellas. A través de una entrevista la actriz nos confesó más detalles y en este video te los vamos a platicar. En definitiva no te lo puedes perder, en una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, Altair Jarabo confesó que ella al no tener contrato de exclusividad con Televisa, en un inicio esto la llenó de inquietud, pero ahora la actriz ve lo sucedido como lo mejor que le pudo pasar en toda su carrera. En esta ocasión Altair habló largo y tendido, de su carrera y de su lado más personal, pero realmente pudimos ver que hasta Mara Patricia Castañeda se sorprendió al saber esto, porque ella ni siquiera sabía. Pero no ha sido malo para mí, ahora hay muchas más opciones donde uno puede trabajar que antes. El tener un contrato de exclusividad con Televisa significa que esa persona, sea actriz o actor, no puede trabajar con otra televisora que no sea la empresa de San Ángel, debido a que Altair ya no tiene ese contrato. Ella hace aproximadamente año y medio viajó a Colombia a realizar una serie, ahora sus perspectivas de trabajo van al infinito y más allá. Y siento que es duro al principio, como hasta cuando uno termina una relación, ¿ok? Y dices, chin, ¿y ahora quién va a ser mi próximo amor? La actriz, quien da vida a Olga en el exitoso melodrama Vencer el desamor, aseguró que su relación con Televisa finalizó en los mejores términos, tanto fue así que hasta la fecha sigue trabajando con la empresa. A pesar de que tal cual ya no tiene un contrato de exclusividad, y únicamente firma por el proyecto en el cual participará. En pocas palabras, Televisa no la tiene atada, a que solo participe en sus producciones y nada más. El matrimonio que tiene con Televisa no se ha visto afectado. Si Altair quiere, puede ahora trabajar con TV Azteca, con Telemundo, con Univisión, con Imagen, con quien sea. Con Televisa sigo trabajando y muy bien, la verdad es que, insisto, tengo más que agradecer que lamentar o quejarme. Altair Jarabo comenzó su carrera no como actriz, sino como modelo. Después, ella se fue a estudiar en el Centro de Educación Artística. Después de esto, ella participó en grandes proyectos, como Lola, Érase Una Vez, Inocente de Ti y Código Postal. Para el 2008, ella participó en el proyecto, En Hombre del Amor, pero en septiembre del 2009 llegó su participación protagónica, en la película Me Importas Tú y Tú, donde se le rindó homenaje a Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Esta película hizo que Altair ganara una diosa de plata, como mejor actriz revelación. Si nos ponemos a hablar de todo su currículum, este video se haría eterno, pero algunas de sus más importantes producciones han sido llenas de amor, abismo de pasión, mentir para vivir y que te perdone Dios. En los últimos años hemos podido ver cómo Televisa le ha quitado sus contratos de exclusividad a los rostros más conocidos de la televisión mexicana. Entre las salidas más sonadas se encuentran la de Erika Buenfil, Javier Alarcón, Jacqueline Andere, Adel Ramones, Omar Chaparro, Marjorie de Sousa, William Levy, Cynthia Clipo, Silvia Pinal, Ariadne Díaz y muchos, muchos más. En esta historia por supuesto tenemos los dos lados de la moneda. A muchas personas les ha servido bastante que les hayan quitado este contrato, pues ahora son libres como el viento de participar en donde sea. Mientras que a otros no les ha ido tan bien, pues hasta la fecha no encuentran trabajo. Pero es en estos momentos en los cuales a mí me interesa saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.